Y amigos, vamos a empezar, pero vamos a empezar porque hoy tenemos a un invitado muy especial, a Orlando Viera, que es embajador de Guaidó en Canadá, y que nos va a hablar, amigos, de la situación, de esa situación, por un lado de la legalidad del gobierno de Guaidó, a pesar de que no pueda gobernar porque el sátrapa de Maduro no deja, y cómo va a poder seguir siendo Guaidó presidente si la Asamblea le reconoce, porque en breve tiene que haber cambio. Ya tenemos al otro lado de Sky, a don Orlando Viera. Buenas noches, don Orlando, ¿cómo está usted? Buenas noches, querido Jesús. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Lo primero que tienen que saber todos los amigos de Hispanoamérica, todos los amigos de Venezuela, es por qué, señor Orlando, ¿cuándo es importante que el gobierno interino, o sea, el gobierno interino de Guaidó siga permaneciendo y no sea desbaratado? Bueno, Jesús, lo primero que debemos decir es que después de casi tres años de interinato, el cuerpo diplomático del presidente Guaidó, comisionados designados en materias diversas, de protección de activos, de derechos humanos, comisionados especiales para la protección de la justicia penal internacional, etc., han hecho una labor en el mundo de visibilización de la crisis, de la grave crisis humanitaria, institucional y democrática que vive el país. Desmontar todo un esfuerzo que ha sido inmenso para visibilizar ante el mundo el secuestro del Estado venezolano por parte de un Estado paria, de un régimen criminal, que haría realmente una torpeza inmensa. Quería, digamos, lanzar por la alcantarilla toda la consolidación de unas alianzas muy importantes a la par de dejar a la deriva y al garete los activos importantes y dejarle el camino libre a Maduro para que disponga de él. Don Orlando, la gente se pregunta por qué Guaidó es el presidente legítimo y Maduro es el sátrapa que gobierna de forma ilegal al país hermano. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales que fundamentan, digamos, la legitimidad de Guaidó? Sabemos que en el año 2018 Maduro, a través de un proceso constituyente ilegal, saltándose realmente los pasos que dispone la Constitución, llamó a unas presidenciales en las cuales se autoproclamó presidente. A partir de allí se genera una ocupación usurpada porque esa elección no cumplió con ninguno de los parámetros tanto de la Constitución como de la Ley de Procesos Electorales. Llegado el día de su expiración de término, esto es en enero del 2019, sencillamente existe un abandono de cargo que el artículo 233 de la Constitución venezolana dispone que ante esta circunstancia de abandono de cargo entra como presidente encargado, quien asume la presidencia de la Asamblea Nacional, en este caso lo fue el presidente interino Juan Guaidó, presidente de la Cuarta Legislatura venezolana. Esas son las razones por las cuales el mundo, más de 55 países, más de 55 naciones y democracias solventes, ha reconocido en el mundo a Juan Guaidó y le ha dado en consecuencia un respeto a nivel institucional y ha desconocido, digamos, al régimen producto de la usurpación y toda, digamos, actividad usurpada es mula, por lo cual estamos frente a un régimen de facto que dirige de alguna manera Nicolás Maduro. Y, lógicamente, si Guaidó nos siguiera, si este gobierno interino de Guaidó nos siguiera, ¿qué repercusión tendría todo esto sobre los activos que tiene en el exterior Venezuela? Y, sobre todo, preguntarle, ¿Europa le va a seguir apoyando a Guaidó? ¿O Europa, ante la situación que vive, pues gobiernos tan especiales y muy cercanos a la narcodictadura comunista, chavista, como es el de España, ¿Europa se va a salir por la tarjente? ¿O va a seguir apoyándola? Bueno, te decía, después de tres años, no queda duda, ¿qué es lo que está en este momento gobernando en Venezuela? Un gobierno criminal que, aparte, tiene alianzas con países como el Eje del Mal, como Cuba, como Irán, como Rusia, China, un país que se ha convertido en la plataforma de entrada del radicalismo islámico, de todo un proceso de ocupación del continente a través del foro de Sao Paulo. Y quien se ponga al margen de desconocer lo que significa la valiente lucha del presidente Guaidó, además, la legítima lucha por la restauración de la democracia, simplemente está poniendo también en riesgo, de alguna manera, en peligro, que es el resto del continente de la subregión, como también el resto del mundo. Porque en un mundo globalizado se está globalizando mucho más rápido la ilegitimidad de gobiernos radicales como este, la criminalidad, que es el rescate de la justicia, de la paz, el rescate de la institucionalidad, de la constitucionalidad, el rescate, en definitiva, de la libertad y de los principios republicanos. Don Hernando Vieira, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y la próxima vez, a ver si la próxima vez que le entrevistemos a usted, pues el sátrapa de Maduro haya caído. Bueno, Dios mediante, estamos en eso. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias Jesús y un saludo a todos.